Oxidado con las ruedas vacías y con la ITV caducada desde hace un año. Este es el estado de un vehículo propiedad del Ayuntamiento de Bejer y que según el peso de Bejeriego se encuentra abandonado en la vía pública desde hace más de un año. Antonio González, portavoz de la Formación Socialista, afirma que entre esta imagen y esta otra han pasado varios meses y hace hincapié en que los vecinos de Bejer no merecen una gestión municipal que se dedique a abandonar coches. Bejer no se merece tener vehículos abandonados en la vía pública. Bejer se merece un alcalde que dé soluciones, que dé oportunidades, que no precisamente suba impuestos sino que con el dinero de todos haga una buena gestión. Este es el reflejo y ustedes lo pueden comprobar. Un coche, un vehículo abandonado en la vía pública que lleva un año, como ustedes han podido comprobar, con la ITV caducada, algo que es insólito, yo eso no lo recuerdo, de ningún ayuntamiento y creo que se tienen que poner medidas porque esto es una situación insostenible y que desde el Partido Socialista seguimos respuesta. Desde la Formación Socialista aseguran que además de este, existen otros vehículos abandonados que en ocasiones se mueven de un lugar de estacionamiento a otro para jugar al despiste y no levantar sospecha entre la ciudadanía. Gracias por ver el video.